Música Tenemos la presencia de la mami también en el escenario Márdenos aplausos a la madre Cuando yo dije voy a bailar con él Se hizo viral No pensé que iba a ser así Pero se hizo viral Carlitos me hizo mover los límites Y bastante Eso significa que si se puede mover los límites Música Me casé a los 21 años Le tuve a mi primer hijo a los 23 Y después nació Carlitos Apegada a nosotros esta vez Muy apegada a nosotros, a su mamá principalmente Desde que nació estar con su mamá Muy apegada a su mamá Carlitos fue un embarazo de alto riesgo Desde el principio Desde la semana 7 de gestación Música Nació el 25 de marzo del 2015 Música El doctor del turno Entonces le da para dar el ok Hace un estudio completo otra vez Un chequeo completo Y se da cuenta del tamaño de su cabeza Cuando coincide Música Enseguida le dijeron que es microcefalia Él tiene la cabeza más chica Al tener la cabeza más chica Las neuronas que él tiene Tienen que hacer doble función A las neuronas que le faltan Carlitos, ¿cómo dice la vaca? ¿Cómo dice la vaca? ¿Cómo dice este? Uno de los neurólogos Nos dijo luego Ustedes no esperen nada de Carlitos Él no va a ser ni doctor, ni ingeniero, ni profesor Ni nada Me acuerdo muy bien Porque lo tengo muy grabado Muy presente ¿Ustedes lo quieren? Y fue muy chocante ¿Verdad? Porque Nosotras la familia Lo único que le dejamos a nuestros hijos Son la educación Por lo menos tener una base Para poder seguir ellos En la vida Para tener esa base de la educación ¿Verdad? Música Él realmente se va a la escuela Desde el prejardín Como todos los otros niños Tienen en el derecho Como se dice Son el futuro del país Ellos también pueden ser El futuro del país Carlitos Empezó su terapia A los Ocho, seis meses Aproximadamente Y empezamos con Atención temprana Después ya empezó La fisioterapia Es muy destacable También trabajan Con los padres ¿Verdad? Porque uno piensa Cómo va a ser su futuro Cómo va a reaccionar Cómo va a ser Cómo va a ser su proceso A los Tres meses De haber ingresado A Teletón Aproximadamente Él se sentó Yo creo que fue Por la ayuda misma Luego de Todas las terapias O sea Un niño Cuando no tenga discapacidad A los seis meses Ya se le endurece Su cuello Digamos Él no Era un año recién Antes No caminaba Y se quedaba No en la cama Bebía dibujitos Después aprendí A datear Aprendí a bajarse Y subirse De la cama Ya empezaba Ya a pararse ¿Y? Para poder Fortalecer sus piernas Tenía la piscina Yo creo que eso Fue lo que le fortaleció Más a él Los músculos De las piernas Que hizo que él Lograra que Él Caminara Y gracias a eso Él camina Hoy en día Gracias a todo Su tratamiento Con la ayuda De Teletón Él aprendió A caminar Ahí le enseñaron A interactuar Después también Las terapias grupales Que hacíamos Con otras familias Todo eso Le ayudó bastante A él A socializar Este año Entramos ahí En el colegio Sagrada Familia Y yo para hacer Mi bachiller Y él Entra en segundo grado Me acuerdo Que el primer día Que vino Vino con su mamá Pásenlo más Leo yo Entonces ella Con todo gusto Yo decía ¿Será que le van a aceptar? Dije yo Por mis alumnos ¿Verdad? Carlito es Un niño Muy especial Para esta aula Para toda la escuela Luego Carlito es un niño Muy juguetón Le gusta mucho Esa canción De Hola ¿Qué tal? Puedes aplaudir Le gusta muchísimo Como ese En la escuela Él Increíblemente Como la aceptan Enseguida Sus compañeritos Se comportan Como protectores De Carlitos Y le llevamos En la mano Para llevar En la fila Porque algunas veces Él se puede caer Y todo eso Socializado Con muchos niños Allá Aprendió a interactuar Él es muy cariñoso Con sus compañeros De escuela Todos le quieren a él Después llegué A esta escuela Le conocí a Carlitos Fue el mejor día De mi vida Tuvimos una Gran Iniciativa En conjunto Con Teletón Para que Más niños Puedan conocer Lo que realmente Es la fundación Teletón Porque Sus compañeritos La mayoría No conocían Entonces ellos Están aquí Para poder entender Mejor Las terapias Que ellos reciben Cada chico Que cada chico Es diferente Que ellos tienen Que respetar Porque todos Somos diferentes Acá es donde Hacemos Fonaudiología Allá hay Dos consultorios Médicos Y me encanta Ahora Teletón Gracias a Carlitos Porque Él nos invitó A venir acá ¿A vos le trajiste A tus compañeros? Sí Sí A todos Muy bien Carlitos Nos fuimos a una sala De arte Una sala de comunicación Acá es donde Los niños A través del arte Pueden comunicar Expresarse Están conociendo Su rutina La rutina Que le hizo A él Poder caminar La rutina Que le hizo A él Poder comunicarse De alguna forma Los niños Con discapacidad Tienen muchísimo Potencial A lo mejor No va a ser Un doctor Como me dijo Este neurólogo Ahora Pero a lo mejor Puede ser Un gran escultor Un gran pianista Como exactamente Ahí Cuando yo dije Voy a bailar con él Yo me voy a vestir Como él De paso Voy a hacer un cartel Para dejar en claro La inclusión En lo emocional Me tocó mucho La señora Porque como mamá Hizo algo muy lindo En estar bailando Junto a su hijo Y ver la carita De Carlitos Contento ahí Todos Poniendo un granito De harina Como para mover Esos límites Se puede hacer Cosas buenas Cosas buenas